Se fue un año más y aunque una vieja canción dice que me dejó una chiva, una yegua blanca y hasta una buena suegra, lo que no dejó en Pérez Celedón fue la calle denominada La Trocha, el tramo que comunica Sinaí con Palmares. El tema ya no está en manos de la municipalidad y la información por el momento es muy poca. Mira, al día de hoy no tenemos información, hicimos dos inspecciones recientes que en su momento les habíamos contado en el sentido de que existía un rumor de que la empresa estaba quebrando en primera instancia en el sector de La Managua, en Quepos, posteriormente se nos indicó que en Parrita estaban quebrando, bueno, fuimos, nos desplazamos como inspectores municipales, no vimos ninguna evidencia de quebrado y al día de hoy no tenemos ninguna información por parte del MOV o GIZ como unidad ejecutora acerca del transcurrido. El alcalde deja claro a los vecinos que ellos están documentando todo lo que pasa con este tema tan añejo. De igual manera nosotros vamos documentando semana con semana el hecho de que no se toque el tramo que tenemos pendiente, tanto en asfalto como en lastre, y ahí lo vamos documentando para que ya por parte del MOV y GIZ, pues eventualmente ya nos den alguna solución o resolución definitiva a ese problema. Recordemos que, y vuelvo a insistir, de que esto queda en manos de los señores del MOV y GIZ de la resolución en cuanto a la parte contractual con la empresa que está designada ahí. Hace dos semanas hubo un ingreso, pero de ahí no pasó. Quizás para apaciguar un poco el tema, ¿verdad? Pero bueno, también lo documentamos y pues fue también remitido a los señores del MOV y GIZ. La trocha se fue a otro año y todo sigue igual.